Sí, es un día con ciertas contradicciones, que por un lado se festeja la creación de la primera caja jubilatoria hace 119 años, y por otro lado, bueno, estamos por lo menos acá en Comodoro con una realidad complicada porque están cortados los servicios de salud, no todos, pero la gran mayoría, y eso afecta a un universo de 40.000 jubilados y pensionados entre Comodoro y Ragatili. Es bastante preocupante porque, bueno, al cortarse por el conflicto con el colegio médico, bueno, se recurre a la salud pública, que si bien ha dado respuesta en la pandemia, ahora tiene sus complicaciones también porque no tienen presupuestos valederos, o sea, uno va al hospital Alvear, por ejemplo, que es el que se tiene que dedicar a esta problemática, y realmente uno se da cuenta que no tiene un buen presupuesto, que le faltan cosas, y para la cantidad de gente con problemas, eso es bastante preocupante.